¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te traigo un nuevo video tutorial. En el presente video te voy a mostrar cómo registrar el tipo de cambio establecido por la SUNAT en el CONCAR. Por ello nos vamos a la página oficial de SUNAT, tipo de cambio SUNAT, aquí está, consulta SUNAT, ingresamos y tenemos el tipo de cambio a la fecha. Vamos a ingresar el tipo de cambio de hoy, 3.965 la compra y 3.976 la venta. Vamos al CONCAR y nos situamos aquí en archivo, tipo de cambio, mantenimiento de tipo de cambio, aquí año, en este caso 2021, mes 12 y automáticamente nos lleva para ingresar el día. Hoy estamos 30, damos un ENTER y aquí nos da tipo de cambio de compra 3.965 y 3.976. Damos ENTER y automáticamente ya tenemos el tipo de cambio. Podemos registrar el día 29, un ENTER, ahí está, 3.951 la compra, efectivamente y 3.958 la venta. Guardamos y de esa forma vamos registrando el tipo de cambio en el CONCAR. Como siempre tutoriales simples y sencillos aquí en tu canal, no olvides suscribirse que pronto estaremos subiendo más vídeos.